Los panelistas o especialistas, como lo llama Santiago del Moro, de gran hermano, están en guerra desde hace un par de semanas. Y esta vez, los cañones no apuntan ni a Laura Uffal ni a Nancy Pasos, que suelen ser las abanderadas de los cruces y peleas. Ahora, el que está visto con mucho recelo por sus compañeros es el periodista y politólogo Seferino Reato. Pero estas son las cosas que afuera se ven de otra manera. Y hay un momento donde vos vas a tener que entender que, yo entiendo, tenés la edad que tenés, no te vas a deconstruir, ya sabemos todo, pero no es lo que corresponde hacer. Y esto también lo tenés que entender. Sefer, bueno, después de esta lección de moral, yo haría una pregunta sobre el juego. No es una lección de moral. El juego, déjame hablar, ya te escuché, déjame hablar, ya está, ya hablaste, estás ahí, déjame, a mí quiero hacerle una pregunta sobre el juego. A nosotros analizamos un juego, tenemos la libertad de decir lo que pensamos, al igual que vos, tenés la libertad de decir lo que vos pensás de cada uno. Pero muy parcializado, muy parcializado. Así que se puede cualquiera. Has equivocado cuando decís que si va alfa, ¿de qué vamos a hablar? Eso se nota que nunca viste gran amigo. No, eso, sabés lo que es un sarcasmo. El sarcasmo es muy importante. Después de esta dura pelea al aire, Reato, a través de Twitter, compartió mensajes contra sus compañeros y tweets, alabando su propia labor en el reality de Telefe. Grande Seferino y esa Sol Pérez, una maleducada haciéndole caras. Seferino es el único que dice lo concreto. Los demás le culpan a Alfa por todo. La pelea que está dando Seferino Reato frente a tanto progresismo feminismo es épica. Subite a la reatoneta. Uf, qué domada que les pegó Seferino a las panelistas berretas. Querida Sol Pérez, eres bellísima, pero exageras cuando vas a imponer tus ideas contra Seferino. Su furia llegó a tanto que hasta le pegó un palito a Del Moro retuiteando mensajes contra el conductor en redes sociales. Del Moro hoy dijo, Ariel, la semana pasada no nominó a Alfa. A veces es impresionante el nivel de desinformación del conductor y los panelistas. Las malas lenguas dicen que estas discusiones acaloradas siguen en los cortes y después del aire y no son pocos los que en voz baja aseguran que sus compañeros no lo soportan más por su perfil sobrador. Reato, además de pelearse con sus compañeros, tampoco ahorra adjetivos para criticar a los sucesivos eliminados de Gran Hermano. Al folitólogo lo acusan de hacer cualquier cosa con tal de tener más minutos de aire y más repercusiones en las redes. Creemos, yo tampoco te creo. Creo que la gente no te cree. Sí. Por lo tanto, has fracasado totalmente. No vas a volver nunca a esa casa. Bueno, veré. Pero el tema es el sexo, porque vos al principio fuiste acosado, ninguneado por un tema sexual. Sí, sí. Y vos tomás ese tema sexual y yo creo que lo hiciste para que los otros chicos, especialmente el conejo, te consideren parte del club de los seductores. Por eso lo elegiste. ¿Vos crees que no? Pero no es necesario que mienta, porque evidentemente vos y Tiago querían tener sexo frente a Alfa. Es una decisión, ¿o no? No, en este momento, mirá. Fueron varios momentos, no es uno solo. Seferino Reato, después de varios cruces, prometió portarse bien en las redes. Pero los dardos envenenados no vienen solo de él. Gastón Treseguet, Laura Uppal, Marisa Abrel y hasta la china Josefina Aza se prenden en los cruces. Lo reconoce otra de las picantes del panel, Sol Pérez. Y también es un éxito el debate, ¿cómo se picantean ustedes? Seferino, Laura, ¿qué pasa ahí? Es tremendo. La verdad es que somos un equipazo, nos llevamos súper bien. Ah, ok, se llevan bien. Nos llevamos muy bien. Y está buenísimo que pase eso, que suceda eso, porque es lo que pasa en las casas. Vos pensás de una manera, vos tenés un pensamiento que va más con el juego de uno, y yo tengo un pensamiento que va más con el juego de otro. Y bueno, ahí va, argumentemos. A ver por qué vos pensás eso. Tengo, yo le digo que nosotros somos el brazo de la maldad con Seferino y Gastón, que me tocaron dos picantes al lado, pero... No dejan pasar una. No dejan pasar una. Los especialistas de Gran Hermano se odian de verdad y no lo reconocen. Algunos, algunos se odian, otros se llevan bien. Qué loco, ¿por qué? ¿Y por qué? En todos los paneles hay, Bolonky. Pero ahí como que no hay un tema muy grave como para discutir. Pero si se matan por hablar, se gritan todo el tiempo que no pueden hablar. Para mí Seferino pecó, no le quiero decir ignorante a Seferino, pero le paso. No le quiero decir. No hagamos eso. Me refiero, utilizaría esa palabra para Twitter. Ya le dijiste burro a los abogados, hoy te vi a la mañana. Hay alguno que me da un puto de vergüenza, pero bueno. ¿Alessandro? Como Ana Ros, no voy a dar nombres. Como Ana Rosenfeld, no. Dale, Ángel, me estás metiendo en otro kilómetro. No, te pregunto, yo pregunto. Tanto Seferino como Ana Rosenfeld, le dan like y piensan que no se ve. Para mí, es mi opinión. Yo creo que... Ignorante de las redes. De las redes, para mí, le dieron like. Esa es una buena excusa de muchos que dan like y dicen, ay, no me di cuenta. Claro, piensan que no se ve y se puede ver. Igualmente es horrible. No, no, pero no. ¿Sabés por qué no? Porque los otros se lo reclamaron. Le dijeron, che, me están matando. Me están matando en Twitter. ¿No son retuits? ¿No los retuiteó él? Eran me guambiá. Hay ahí un poco... Eran retuits, no eran likes. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Vos querés decir que Seferino no sabe lo que hace en Twitter? Lo estás tratando prácticamente... Puede pasar que no sepa. A veces pasa. Tenemos gente... No, Seferino no creía. Estabía perfecto lo que estaba haciendo. Es un tipo súper instruido. Para mí lo hizo a propósito. Sí, los boludea a todos. No les importa nada. Los boludea a todos. ¿Qué le importa? Alguien que pasó por intratables donde se mataban y se tiraban bombas. Está acostumbrado a la guerra absoluta. No le puede asustar un retuit ni un boludeo. No, no. Evidentemente esto es para comir. Aparte me cuentan que en los cortes, cuando se arma turbulencia, él los ningunea a todos como los ningunea al aire. Él es un abocador con esa tranquilidad. Se ríe de todos. A mí me encanta. Tengo un amigo historiador que se pelea con él en Twitter fuerte porque piensan absolutamente distinto con respecto a un tema que escribió un libro, Seferino. Y él va full. Y él va, él va. Es azul, él va picante. Disfruta ese lugar. A mí no me parece personaje ni me parece menos ignorante. Me parece que va a ser propósito. Es un perixta de política. ¿Sabes todo lo que se bancó? Bueno, pero hay cada mamarracho en un periodismo político. Y le gusta también todos los puntos de rating que tiene. Y él sabe que Del Moro lo adora. Claro, yo creo que viene de ahí el... Es protegido. O sea, uno puede coincidir o no coincidir con Seferino Reato que ese es otro tema. Ahora que el show lo practica y lo practica bien, es indudable. ¿Por qué lo quiere tanto Santiago? Porque trabajamos mucho tiempo juntos en Intratables y él lo lleva al debate. ¿Vos pensás que Paramount se le ocurrió a Seferino Reato? No, pero vos viste que la gente se banca hasta que él se banca más. No, pero son muy amigos. No, y aparte, en general en los programas de Santi... A Brancatelli lo bancó y después lo dejó bancó. En los programas de Santi labura a la gente que él quiere. Sí. Ah, él elige mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Vos decís que Telefe no eligió a estos panelistas? Yo creo que la mayoría... Mitad y mitad, creo que sí. Sí, creo que sí. A ver, él es el conductor del programa en el derecho a decidir quién le panelea. Sí, pero él propone mucho. Y me parece que propone muchos de los aspectos de los programas que realizó. No, es muy bueno lo que... Este no se equivocó. No. Me parece bien, ¿no? Uno más malo que el otro. Es parte del trabajo de un conductor. Aparte, a Santi le encanta... Y bueno, si lleva gente para debatir, tienen que debatir y tienen que ser picantes tampoco. A él le gusta... Él no picantea, pero quiere que todos picanteen. Ah, pero siempre fue igual. Por eso, es un gran provocador. Siempre, claro, toda la vida. Pero sí. Tenés que picantear. Nancy Paz y estoy con Laura Bufan enfrente, ¿no? Tenés que picantear fuerte ahí también. Sí, todos son fuertes. Y bueno, cuando mediaba entre todos los locos intratables... Sol Pérez parece tranquila ahora. Vino al lado de todos los otros. Sí, sí, sí. Pero ahí se bancó peleas de Brancateri y de todos los intratables. Pero Sol Pérez antes era muy divertida. Generaba unas cosas. A mí me gustaba la Sol Pérez enardecida. Sí, ahora tan tranquila no me gusta. Lo que nos peleábamos con Sol Pérez... Cuando le dices, me lo sucio. Me lo sucio, le dijiste vos. En el bailando se mataba con todas también. Es buena mina. Estaba sacada. No, era re buena mina. Pero te acordás que en ese momento estaba enloquecida. Sí, cuando laburaba conmigo. A mí me encanta cómo están en el... Estaba estresada. Con Lourdes Sánchez se mató. Con los perros, con los hijos. Claro, que laburaba conmigo en la radio. Ahí fue. Ah, claro, sí. Estaba en la radio conmigo. A vos sos como del moro, entonces. ¿Quién? ¿Se los haces picantear a los demás? No, claro, bueno. No, la enana es más mala que del moro. Yo no digo nada. Vos lo dijiste. Más todavía. Valísima. Me contaban que ayer estaba bastante celoso, suferiendo del protagonismo de Uffal y Alfa, porque me estaban todos esos romances ahí pendientes. Para mí Uffal está un poco caliente con Alfa. Algo les genera. Ah, yo pensé que con Reato casi me ha metido un beso. Para mí sabe que es personaje, dispo, punto, acá. Para mí es una pareja genial, los dos. Pum, 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 le doy a este. Yo creo que algo, no te digo que está caliente, pero algo que es de... Lo odia, lo odia, lo odia. Sí, para mí no lo odia. Pero ¿por qué no la puedo ver calentado? No, porque él ayer le hizo un juego de seducción. No es amor. Sí, sí, sí. Vamos.